¿Qué hacemos? Generamos experiencias, experiencias a través de tecnología que no solamente facilitan el quehacer del médico, sino que también impactan y cambian conductas en los pacientes. Es como trabajamos software para herramientas del quehacer del médico en su día a día, plataformas educativas que vuelven más asequible la educación médica y herramientas como la realidad virtual y la realidad aumentada, donde personalizamos los riesgos para que el paciente sienta viva cómo el riesgo recorre el cuerpo, afecta el organismo y puede producir un daño o una enfermedad. Esto con el fin de prevenir tanto enfermedades laborales como enfermedades comunes. Gracias. 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 Gracias.